Desde los Andes podemos ver, sentir y vivir la tragedia que sufre la Amazonía. Este es el sentir de los Andes por la Amazonía. Los Andes y la Amazonía, ambos territorios representan un legado espiritual y cultural que conecta nuestras raíces con la tierra. Siempre ha estado estrechamente relacionado desde nuestra sagrada hoja de coca que viene de la Amazonía y otros alimentos que consumimos tanto en la Amazonía como en los Andes. Llamamos a las Naciones Unidas para poner en acción de todos los tratados y acuerdos que se hicieron para proteger a la Pachamama. Que no solo queden papeles, se necesitan acciones. Los incendios no solo destruyen la vegetación y la fauna, desgarran el alma de nuestra tierra. La destrucción de los bosques amenazan nuestra propia existencia como pueblos. En toda Latinoamérica se han registrado más de 350 focos de incendios en lo que va del año. Mi pregunta es, ¿quiénes están causando los incendios en la Amazonía? La sequía y los incendios no son recientes. Desde muchos años hemos venido manifestando y exigiendo políticas públicas preventivas para mitigar los incendios forestales. Y por el contrario, los gobiernos locales han venido implementando políticas públicas neoliberales que se caracterizan por las concesiones forestales y mineras en cabeceras de cuenca. Modificaron la ley forestal y de fauna silvestre con la finalidad de favorecer a los grandes poderes para el cultivo de la palma aceitera y otros monocultivos no aptos en la Amazonía. Nosotros al consumir estamos contribuyendo a que esa empresa tenga mayor demanda y por ende financia la destrucción de los bosques. Además, otros factores son provocados por las minerías ilegales y el narcotráfico, incluso en territorios de poblaciones no contactadas. Frente a estos problemas, aquí les dejo algunas alternativas de solución. Se tiene que modificar la ley forestal para incentivar la reforestación y prohibir las actividades económicas en cabeceras de cuenca y en ecosistemas frágiles. En los planes de desarrollo siempre se tienen que tomar en cuenta a las comunidades nativas. Cambiar las fuentes de energía fósil, como el petróleo, carbón y gas, por energías renovables, como la energía solar, marial, eólica, geotérmica, etc. Es por eso que la región andina organizada nos sumamos a esta campaña. ¡Súmate a esta campaña para recaudar fondos y llevar apoyo de manera directa hacia la Amazonía! ¡Queremos justicia ambiental para los 552 pueblos originarios que viven en toda Sudamérica! ¿Y cuál es tu propuesta de solución?